Entonces, íbamos por aquí diciendo que este era el API que nos devolvía a Facebook. Entonces, para poder llegar hasta allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unos métodos en el app. Cuando el login sea exitoso y cuando el login con Facebook no sea exitoso, entonces voy a copiarme esto en memoria, que se llama login Facebook Fail y login Facebook Success. Entonces, vamos a colocarlos así y luego los vamos a modificar. Entonces, ¿dónde viene esto? Esto va a ir por acá. Lo vamos a colocar aquí en el code behind que tenemos en el app. Entonces, en el app, de hecho aquí tenemos nuestra aplicación, ya la vamos a organizar. Aquí hay unos métodos. Voy a adicionarle unos métodos a esta aplicación. Entonces, estos métodos, dice Public Static Action. Entonces, para que él reconozca esta joda de action, hay que importar System. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que cuando el login de Facebook falle, ¿para dónde lo vamos a devolver? Lo volvemos a tirar a la login view. Y le vamos a decir que cuando el login de Facebook sea exitoso, el que nos devuelve, nos devuelve un Facebook Response. ¿Y qué es el Facebook Response? Pues la clase que acabamos de meter acá. O sea, él nos dice, si él se loguea, él me va a devolver este objeto con toda la información posible. Por eso, para que esta clase funcione, aquí hay que hacer un using de los models. Que está hasta el momento, no está reconociendo modelos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Si usted falló, lo tiramos de nuevo al login. Si usted no falló, ¿para dónde lo tiramos? Lo vamos a tirar a la master view. Por el momento lo tiramos ahí. Aún no estamos haciendo nada, porque esto es para que probemos primero el Facebook. Y después tenemos que hacer otras cositas. Ahora, esta clase ya nos está creciendo y se me está desordenando. Entonces, para ordenarla, primero ordenemos la casa. Voy a decirle que surround with. Voy a ponerle esto a una región que es la región de las properties. Y aquí donde esta otra es el constructor. Vamos a organizar esto un tantito, que me choca el desorden. Surround with region. Esta es la región del constructor. Y esta otra que hay acá, todo esto que hay aquí son los métodos. Ahora, aquí hay unos métodos muy importantes, que nosotros no hemos explorado. ¿Qué es el método onSleep y onResume? Cuando yo minimizo la aplicación, se me dispara el método onSleep. O sea, digamos yo estoy trabajando en mi aplicación. Y me llega un mensaje de WhatsApp. Y yo me voy a WhatsApp. Yo le toco el mensaje y yo me tiro directamente a WhatsApp. ¿Mi aplicación se cierra? No, mi aplicación queda en memoria. Pero mi aplicación pasa por este método onSleep. La aplicación duerme. Cuando luego yo vuelvo a mi aplicación, ¿cómo se ejecuta este método? OnResume. Entonces uno ahí en esos dos métodos uno puede guardar estados. Vamos, yo estoy haciendo grabar. Puedo grabar algo local para que no se pierda. Puedo volver a pedir una contraseña. Puedo bloquear la aplicación, etc. Para que lo tengan en cuenta. Pero por el momento a mí me interesan estos dos métodos. El método login. Ahorita lo vamos a llamar. Cuando el login sea fallido y cuando el login de Facebook sea exitoso. Y ahí vamos con nuestro pastelito. Ahora, para poder utilizar Facebook vamos a agregar algo que se llama componentes. El componente es parecido al login, pero diferente. Se agregan por otro lado. Tienen otra característica. Entonces, ¿por dónde agregamos los componentes? Voy a coger aquí el Summary Now, que es lo que vamos a agregar. Y este, los componentes como característica. Uno nunca le agrega componentes al proyecto compartido. Siempre se agregan los componentes a los proyectos específicos. Me explico. Voy a ir aquí al proyecto Android. Y en el proyecto Android hay algo que se llama components. Y si dan cuenta está vacío. Voy a darle clic derecho y le digo get more components. Y él me abre esta página que es el Summary Nestor. A mí me entró de una. A ustedes la primera vez les va a pedir que se registren ahí. Tiene uno que registrar una cuenta de Summary para que pueda entrar a esta página. Entonces, en los componentes voy a decirle que voy a utilizar este componente que llama el Summary Now. Yo voy a coger aquí Summary Now y le digo adicione a la aplicación. Y él me instala un componente. Si usted mira aquí en componentes, ya tengo algo que llama Summary Out. Lo vamos a necesitar. Es parecido a un Nougat, pero el concepto es diferente. Y lo propio vamos a hacer en el proyecto IOS. En el proyecto IOS le voy a decir get more components. Voy a buscar aquí el Summary Out. Y el Summary Out le voy a decir adicione a la aplicación. Y ahí estamos adicionando el componente. Lo adicioné para el proyecto IOS. Y lo adicionamos para el proyecto D. Lo adicionamos para ambos proyectos. Listo. Esos componentes los vamos a necesitar. Ahora, resulta que nosotros agregamos el Microsoft NetHttp. Y el JSON se lo agregamos para el proyecto compartido. Nunca se lo agregamos a cada proyecto específico. En este punto, para yo poder utilizar integración con Facebook, sí necesito el paquete compartido. Ahora, en el proyecto compartido, yo con solo agregar este paquete, él me agrega las dependencias del BCL-EVIR y el BCL. Yo no sé qué le pasa a los proyectos específicos. Yo no puedo agregar este sin haber agregado estos otros. Me saca error. Entonces, primero, vamos a agregar el BCL-EVIR. Tiene que ser en este orden, si no, eso no les va a funcionar. Entonces, ahora sí, por PACAS, vamos a adicionar estos paquetitos. Empezamos. Ad PACAS. ¿Por cuál arrancamos? Arranquemos por el Microsoft BCL-EVIR. Digo, Ad PACAS. Y ahí está tirándolo. Luego, el BCL-EVIR, le agregamos el BCL. Vamos a irle aquí, nuevamente, clic derecho, Ad PACAS, y vamos a agregar el BCL. Aquí está el BCL. Sí. El Summer In Out. Es el que nos permite tener la integración precisamente con Facebook. Y este es el que... Ese, no, ese es genérico, para cualquier red social. Ese ya nos queda sirviendo para cualquier red social. Y luego, por último, adicionamos el paquete, el Microsoft Net Http. Con eso son los que vamos a consumirnos un REST. Porque realmente Facebook da un REST. Ahora, para poder deserializar ese objeto, ¿qué necesitamos? Vamos a agregarle... Vamos a adicionar el paquete, el leicoetico, el Newton SubJSON. Ahí está. Entonces aquí estamos agregando todos los paquetes necesarios para podernos consumir un JSON en Android. En específicamente el proyecto Android. Lo propio vamos a hacer en el proyecto IOS. Ad Packers. La ventaja es que aquí me salen ya todos junticos y ya sí los puedo seleccionar aquí. Uno por uno. Le digo, Add Packers. Y esperamos un tantito. Que no se nos agreguen estos paquetes de forma correcta. Así le aquí, Sian Close. Listo. Vamos a ver. Aquí, por el lado del IOS, todavía está instalando Newton SubJSON. Es que este paquete es pesadito. Él instala un poco de dependencias. Él no solo monta ese, sino que monta un montonón de paquetes. ¿Va? Esto como se va creciendo esa lista. Ahora, recomendación de oro. Cada que se instale en un paquete, yo les recomiendo que le hagan una copia al proyecto. Por ejemplo, ahí que dice 19 U-Tails. Es un arma de doble filo. Uno le pone actualizados los paquetes y se tira en el proyecto. Entonces, muchas veces, siempre que alguien actualiza el paquetes, como precaución, le sacan una copia al proyecto, actualizan paquetes y prueban. Porque de pronto un paquete de esos, le hace a uno la jodida. Y es difícil devolver seis veces. Entonces, es bueno. Con el repositor de polvo, pero se enreda. Se enreda muchas veces. Es mejor hacer una copia. Ese tema de los nubes es bien, bien enredado. Ya me han pasado, ya me han pasado cacharros malucos. Bueno, esperemos que él aquí esté instalando. Pero, tenemos que esperar a que nos monte todo esto. Ya el número de paquetes nos ha crecido considerablemente. Esperemos que él va trabajando en malgrado. No tengo que esperar a que termine. Ahora. Ahora sí. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una página llamada Login Facebook? No le metimos nada. Y la idea es que hay que hacerla así. Ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a crear una página que se va a llamar el Login Facebook Renderer. Y esa página la vamos a renderizar en cada sistema operativo. O sea, hay que renderizarla para iOS y hay que renderizarla para Android. Entonces, en este orden de ideas. A ver, en este ya acabo por acá. Si miramos aquí. Bueno, aquí hay que darle un asset a este paquete. ¡Epa! Dice que no puede instalar. Miremos a ver cuál nos falló aquí. ¿Por qué? Si no, esto no me va a funcionar. Miremos acá. Primero, por el lado de Android. Que si haya montado todos los paquetes. A ver, aquí montó. A ver, este es el compartido. Este no. Vamos a mirar. Aquí tengo BCL, BCL Build, Microsoft Net, HTTP. Y por aquí tengo el... No veo el... Ah, ya está. Newton's Office JSON. Aquí lo hizo bien. El que me falló, entonces, fue iOS. Pero es que el orden de estos paquetes es muy canso. No, venga, hagámoslo en orden. Agreguemos primero el BCL Build. Que él tiene unas dependencias y no es capaz de resolverlas solo. Ahí agregó el Build. Después de agregar el Build, agreguemos el BCL. Aquí va BCL. No, también en Windows, también te pone problemas si no los hace en Android. O sea, si lo agregas al paquete compartido, con solo agregar el HTTP, él te monta a los otros. Pero cuando lo vas a agregar a cada proyecto específico, pasa exactamente lo mismo. Te pone problema. Yo no sé por qué. Por último, agreguemos el HTTP. Ahí está. AddPackers. La que no los había instalado. Y el Newton's Office sí me lo había instalado. Este sí quedó acá. Falló fue de los anteriores. Estos son los que ponen problemas. Tiene que ser en ese orden específico. Ahora sí. Ya que los montó, vamos a crearnos el... Vamos a crearnos una carpeta llamada Renderers. Para ser bien ordenados, para no tirar eso en cualquier lado. Entonces en el proyecto Android, vamos a adicionar un New Folder. Que vamos a llamar el Folder de los Renderers. Y este Folder de los Renderers, también creémoslo en el proyecto iOS de una vez. Vamos a irle a adicionar un New Folder. Y el Folder va a ser el Folder de los Renderers. Ahora sí. Vamos a copiarnos, vamos a crearnos esta clase. Que se llama el Login Facebook Renderer. Y el Login Facebook Renderer la tenemos que implementar para ambas plataformas. Empecemos aquí en la plataforma Android. Entonces adicionamos un New File. El New File es un Login Facebook Renderer y es una clase vacía. Ahora, esta clase, ¿por qué la vamos a reemplazar? Claro, vamos a reemplazar esta clase por todo lo que yo les he puesto aquí en este documento. Entonces vamos y vamos a explicar qué es lo que hace esta clase. Aquí está. Y esta clase tiene, también así, también tiene este que es como una directiva de compilación. Que es la que le decimos qué página vamos a renderizar. Entonces pegamos esto. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Ojo acá. Aquí le estamos diciendo. Va a ser un Expo Renderer. ¿Qué le estamos diciendo específicamente? Estamos diciendo, vea. Cada que llamen el Login Facebook View. Esa fue la que creamos allá vacía. Está diciendo, no le pare bolas a esa. Sino que usted va a agarrar la que hay en Produce 1, Login Renderer, la que llama Login Facebook Renderer. O sea, él toma el control en tiempo de ejecución. No importa lo que le pongamos allá en la página. Sino que esta página es como si le hiciéramos nativa. Y esta página, ¿qué hace? Vea que esta página ya tiene unas palabras que nunca nos hemos enfrentado. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el Contest? Activity. Esas son palabras ya propias de desarrollo nativo en Android. Entonces, él crea una actividad y esa actividad, ¿qué va a hacer? Está utilizando una autorización que es un O-Out. ¿Y el O-Out qué está haciendo? Está utilizando el O-Out de Facebook. Este número que llama Clean ID, tenemos que utilizar el que nos dio la aplicación. Que recuerden, mis señores, que por aquí lo copiamos para que no se nos olvidara. ¿Se acuerdan que yo lo copié por aquí separadito? Es este numerito. Este numerito viene siendo el cliente que nosotros vamos a reemplazar ahí. Ese es el número que me tocó a mí. ¿Qué hace así rápidamente? ¿Qué hace esta autenticación? Primero tiene un token. Y después de obtener un token, ¿cuándo se obtiene un token? Cuando el usuario ingresa a usuario y contraseña. Esa página no la defino yo. Esa página la define Facebook. Y después de que el login y contraseña son exitosos, ¿qué dice? Se dice, vaya y diga, si se puede autenticar, ¿qué vamos a llamar? Vas a llamar el login Facebook suces. ¿Y qué le vas a pasar? Le vas a pasar el objeto profile. ¿Qué es el objeto profile? Lo que devolvió Facebook. En caso de que eso falle, ¿qué vas a llamar? Vas a llamar la login Facebook fail. Que fueron los dos métodos que hicimos allá. ¿Y qué le vas a pasar? No, no le vas a pasar nada. Ahora, si miramos este método, este método estamos obteniendo toda la información. ¿Qué campos estamos obteniendo? La picture, la foto, el cover, el rango de edad, los dispositivos, el nivel. Está devolviendo toda esta información la que devuelve de Facebook. Y esta página es lo que llama el renderer para Android. Y el renderer para iOS es diferente. Entonces, si venimos acá, nuevamente sigamos nuestro pastelito, ya tenemos el renderer para iOS. Ahorita miremos esta página, implementemos el login Facebook renderer, pero ahorita implementémoslo en el sistema iOS. Adicionamos un new file. El new file es una clase vacía, que la llamamos login page renderer. Y este código que hay acá, pues simplemente ese no lo hice yo. Ese es el que nos devuelve el API. Vamos a copiarnos todo este código de acá. Es parecido, pero tiene sus pequeñas diferencias. Pegamos este código acá, y no se nos puede olvidar colocarle la directiva de compilación. Y en la directiva de compilación le estamos diciendo lo mismo. Le estamos diciendo, vea, en sistema operativo de iOS, ¿cuándo? Token que van a loggearse, que cuando llamen la login Facebook view, usted no va a pintar la que tiene allá arriba, sino que cuando estén en iOS, usted va a venir a produce uno en iOS renderer y va a pintar esta página. ¿Y esta página qué hace? Ya utiliza unos métodos nativos de iOS. Por ejemplo, en iOS tenemos un método que llama el view did appear. Es cuando ya la página va a arrancar. Entonces aquí pintamos. Lo mismo. ¿Qué le hacemos a esta? El mismo ID de aplicaciones. Que copiamos acá, es el mismo ID de aplicación que vamos a pegar acá. Y esta clase, es la que se encarga de ir a Facebook, verificar, conectarse los datos y devolvernos el profile, si el usuario digita la contraseña correcta. Muestra una vista propia de Facebook. Muestra una vista propia de Facebook. Tú no tienes forma. Ah, que te diga, ah, no, que ya encontré la forma de craskearme el Facebook a la novia. No, no puedes. Porque tú no sabes lo que el usuario está diciendo. Por eso tú quedas ciego. Para vos es una caja ciega. Simplemente le dices, Facebook, auténticame. Y el boom, devuelve un profile. Si lo hizo bien, o te devuelve el otro método en el cual lo vamos a retornar al view. Muy seguro. Eso está pues inventado. Claro, sí. Cuando yo hice alguna aplicación X de la Play Store, si yo estoy logueado en Facebook, mi celular, simplemente me pide y entra en ese. Ok. Ok, no. Ahora, recuerde que yo este ejemplo se los, se los preparé con la versión 2.8. Hay versiones más modernas que hacen esto. Esta sí te va a mandar a la página de Facebook. Ah, si este es prelogueado en el teléfono. También te va a tocar meter la logue, la contraseña. Pero esto se puede mejorar. O sea, este es el, el abrebocas de cómo es el login con Facebook. Hay mejores formas de hacer esto. Listo. Ahí vamos. Esta es la más sencilla. Pues si están ahí, si están ahí como medio aburridos. Listo. Ya hicimos el renderer. Y si ya hicimos el render, ahora sí. ¿Qué nos queda faltando? Colocar el comando. Porque recuerden que por allá en la Login View Model, por acá, si ustedes bien recuerdan, por aquí tenemos una vista en el proyecto compartido. ¿Esta es la cosa? Solo haga. Eso me es. Entonces, a ver, por acá en las vistas del proyecto compartido tenemos una View que se llama la Login View. Y en la Login View, cuando se lo que ven por Facebook, ¿qué él hace? Él viene y ejecuta este comando que es el Login Facebook, ¿qué hay que hacer? Y este comando lo que tiene que hacer es llamar la vista, la que se renderiza. Y apenas la tiremos a memoria, se renderiza y se va a tirar. La que se renderiza es el popup y ya está ya lo vamos a ver. Ya era como es de chévere eso. es mejor mostrarlo que explicarlo. Entonces, voy a copiar el comando y este comando ¿dónde debe ir? Este comando obviamente debe ir en la Login View Model. Entonces, venimos aquí a nuestra Login View Model en los comandos y en los comandos agreguemos el otro comandito. El comandito es cuál? El Login with Facebook Command. Cuando hagamos Login with Facebook Command, ¿qué hace? Él hace un Relay Command y lanza Login with Facebook. Y ese Login with Facebook ¿qué tiene que hacer? Va a navegar a una página que se llama Login Facebook View. Pero ese, el, pero Facebook, nuestro servicio de navegación no sabe navegar a esa página. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a enseñarle primero a navegar allá. Entonces, le vamos a decir acá, vamos a replicar este case y cuando le digan Login Facebook View, ¿qué va a hacer? Se va a tirar a la Login Facebook View como lo hemos hecho con todas las otras páginitas de navegación. Y ahí está. Vea que esta no tiene, esta no se liga con la View Model, nada. Simplemente, yo la tiro a memoria. Y cuando el sistema operativo se dio cuenta, dice, ¡ay, qué madre! Me pintaron esta, tengo que pintarla esta, tengo que renderizarla. Entonces, Android la renderiza de una manera y iOS la renderiza de otra forma. Esta es una técnica muy importante porque esto es lo que nos va a permitir, recuerden que yo les he hablado que en Forms está lo nativo y lo Forms. De esta forma uno puede hacer una aplicación que sea como mixta. Entonces uno dice, las pantallas que no requieran mucha personalización las hago en Forms, que las hago muy rápido. Y si una pantalla tiene una personalización muy específica, la puedo renderizar y hacerla nativa. O sea que Forms no es 100% Forms. Usted puede hacer una aplicación que sea unas pantallas en Forms y otras pantallas nativas. ¿Me hago entender con lo que les estoy diciendo? Bueno, ahí vamos. Con lo que hemos hecho hasta aquí, probemos. Probemos y esto ya nos debe generar las credenciales de Facebook. Vamos a ver si es verdad. Si estoy de buenas, solo si estamos de buenas nos sale este ejemplo. Primero probémosla en mi favorito. Vamos a probar la primera aquí en iOS. Y cuando le digamos Facebook nos debe salir el icono, el que le pusimos, el de la cajita con el fondo amarillo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a correr la primera aquí en la versión en iOS. Recuerden que él se demora un tantito la primera vez. ¿Por qué? Porque tiene que como agregamos componentes él se va a demorar más mientras me compila. Claro que en iOS es muy rápido. Acá ya está acá ya como se nos va a echar con el icono que le pusimos de Products. Ahí arrancó. Ahí va a arrancar. Este Splash horrible también lo vamos a cambiar en la próxima clase. Dice Splash. Bueno, paremos esto y lo voy a poner a correr en Android que se demora un tantito mientras voy probando por aquí. Esto vamos a correrlo aquí en Genivotion. Bueno, mientras este man corre vamos nuevamente a correr aquí la aplicación. Eso pues. Cuando le digan Login with Facebook pregunta eso llama una vista que llama Login with Facebook y Login with Facebook ¿qué tiene? Nada. Está vacía. El content page está vacío. Pero cuando le decimos Login with Facebook vea lo que nos pasa. Espere que está lento. ¿Qué pintamos? La página de Facebook. Vea que ya tiene el ícono ya tiene el ícono que nosotros le pusimos a la aplicación y dice ingresa tu correo electrónico o teléfono. Ya puedo definir yo si me logueo o por mi número de celular que tengo asociado a mi cuenta de Facebook o si nos vamos a loguear con la cuenta natural de nosotros. Voy a loguearme aquí con mi cuenta ahí está jzulhaga55 arroba gmail.com Iniciar sesión entonces cuando le diga iniciar sesión él me pide la contraseña aquí tengo que parar el video y volverlo a prender porque se me ven los numeritos ahí que voy a digitar bueno entonces nos vemos en el siguiente video ya voy a tener la contraseña ingresada ¡Gracias!